Continuamos esta noche, noche de Guaquería, el secreto de Guaquería, a través de Milenio Radio Medellín, esta noche con Lina Alejandra Camargo, desde la ciudad de Bogotá y como siempre con David Granda. Dice por acá, buenas noches, bendiciones para todos, mi pregunta es la siguiente. Don David, en este mes de las ánimas, cuando se trata de una entidad indígena, ¿cómo se puede ayudar para que puedan trascender? Muchas gracias por sus enseñanzas y bendiciones. Bueno, el tema indígena es más complicado todavía. Primero porque la comunidad indígena, como digo ahí, es comunidad, o sea que generalmente un indígena nunca está solo. Generalmente los indígenas están acompañados de sus hijos, ancestros, entre otros. Entonces se habla de comunidad, por eso son tan difíciles sacar las huacas. Porque no hay que negociar, no solo con una entidad, sino con muchas. Y muchas veces una entidad se presta, pero las otras no. Entonces eso es lo que hace lo complicado del tema indígena. Por eso con el tema indígena hay que tratar de ofrendar muy bien y tratar de tener contacto con ese ser. De lo contrario es muy complicado. Dice por acá, buenas noches, reciban un cordial saludo y como todos los jueves es un gusto escuchar su programa. Mi nombre es Robinson y me gustaría saber qué puede haber en este terreno, ya que se siente una energía muy fuerte. Está ubicado en la vereda San Manuel del municipio de Fosca, Cundinamarca. Muchas gracias por su atención y bendiciones. Escucho Milenium Radio. Bueno, para don Robinson, efectivamente sí, es una energía muy fuerte, es una energía de una mujer. Esta mujer pareciera que hubiera fallecido en unas circunstancias muy trágicas, porque siento como si me chuzaran el estómago y siento asfixia. Esta mujer se mueve por sus terrenos porque está buscando algo, pero no es que haya dejado nada enterrado. Ella está en búsqueda de. La energía es muy fuerte, efectivamente, porque me muestra como que en su tiempo de pasar por este plano, no fue tan buena que, digamos, entonces ella está tratando como de recuperar o buscar la manera de resarcir el daño que le hizo a algunas personas, pero se ubica siempre en este sitio porque siente que la energía de las personas que viven allí son muy parecidas o similares a quienes ella les hizo daño. Pero, como le digo, en este sitio no hay entierro, no hay huaca, la energía de esta mujer está buscando es precisamente eso, resarcir el daño que alguna vez hizo. Dice, hola don David, señorita Lina y señorita Daniela, feliz noche tengan ustedes. Quiero preguntarle a David algo que me causa curiosidad. ¿Uno al desenterrar un tesoro, sea huaca o entierro, el espíritu inmediatamente va a descansar o queda en el lugar un tiempo? No, desde que se saque el tesoro automáticamente ya se desprende, precisamente es eso lo que lo tiene en cautiverio, es lo que lo tiene en pena. Y una vez se desprende o se saca el tesoro, inmediatamente se libera. Bueno, dice por acá, tengan todos muy buenas noches, me gustaría saber qué hay acá y si se puede trabajar, la finca se llama El Diamante, municipio Valle de San Juan, Tolima. Gracias y bendiciones por tan excelente programa. Bueno, mientras que Lina va estudiando el asunto, acabo de publicar en El Secreto del Guaquero, nuestro grupo, un conjuro, precisamente para aquellas personas que son muy miedosos en la búsqueda de cosas, tesoros o en fin, y se llama conjuro de coraje. Bueno, pues ese conjuro lo debe hacer esta persona, porque la que se encuentra aquí es miedosa, o sea, si el señor no tiende, discúlpeme la expresión, los pantalones bien puestos se caen. Como anillo al dedo le llegó, como anillo al dedo. Sí, efectivamente, muy, pero muy fuerte y muy, su rostro es muy feo. Yo, yo, siendo franca, siendo sincera, según lo que estoy viendo acá, sí hay posibilidades de que, de que saque, pero como le digo, debe tener, mejor dicho, pies de plomo para el momento en que esta entidad llegue a tener algún tipo de contacto con esta persona, porque es muy miedoso, ojo, y puede llegar a ser hasta peligroso, entonces, ya es un riesgo que toma la persona si quiere iniciar algún tipo de excavación o de trabajo, porque no todas las veces, como decimos, lo hemos repetido en los anteriores programas, no sabemos con quién nos vamos a encontrar, y este es un caso fuerte. Bueno, yo recuerdo hace unos años que estuve en Bucaramanga, precisamente, una situación de un entierro que había allí, y obviamente, pues, como siempre se le dan los parámetros a la persona, cómo era el procedimiento que debería de tener o hacer. Bueno, el caso era que ya llevaban más o menos unos 4 o 5 meses trabajando el asunto, hasta que este señor, digamos, la persona que le ayudaba, no pudo ese día, entonces, él dijo, bueno, me metí yo a trabajar, ya iba más o menos a unos 3 con 20 más o menos, y que él estaba trabajando, escarbando, pues, ahí, cuando de un momento a otro lo cogió un escalofrío, mejor dicho, él dijo, yo sentí que había alguien parado detrás de mí, que ahí mismo lo que hice fue salir disparado de allí. Entonces, él le decía, mijo, cuando eso ocurre, muy probablemente es que se está acercando a vos, o para entregar, o para hacer algo por el estilo, pero si usted sale corriendo, mejor dicho. Ahora, cuando se trabaja en el tema de guakería, de búsqueda de tesoros, en fin, por lo general, por lo general, en cierto modo, pues, hombre, vamos a tener casi que un nexo con un espíritu, y si yo soy una persona que soy miedosa, pues, realmente, no estoy donde debo de estar. Saludamos a todas las personas que se encuentran conectadas a través de www.milleniumradio.medellín, tenemos por acá personas de Venezuela, de México, de Estados Unidos, de Bolivia, de muchos lugares del mundo, y obviamente de Colombia, un saludito para todos ustedes, gracias por sintonizar y escuchar siempre Millenium Radio. Dice por acá, tengo otra pregunta, quisiera saber, si uno entierra algo en la tierra por cuestiones de seguridad, ¿los elementales de la naturaleza podrían jugar con esto a tal punto de perderlo y que la energía de uno quede allí? Se dice que incluso si se cae un artículo de oro, un anillo o algo por el estilo, que cae en manga o en fin, que inmediatamente se pierde. Bueno, ese es uno de los mitos de pronto que existe, que inmediatamente se pierde. Ahora, se dice también que cuando yo entierro algo, efectivamente, muy curiosamente, es lo que pasa muchas veces con el tema de las caletas, que muchas de ellas se guardan y es como si perdieran el lugar donde las hubiesen enterrado en cierto modo, y por eso es que muchas veces buscan ayuda, no es que vea, yo la guardé por tal parte, pero ya no la encuentro. Correcto, entonces, bueno, y de igual manera, si yo entierro algo y por ende me llega a pasar algo, en fin, perdí la vida, por ejemplo, claro, mi hijo, ya sé que va espantando, su energía ya está metida, por eso no se pueden esconder cosas. Cuando uno esconde cosas, está siendo vulnerable a que su energía de igual manera la está escondiendo, entonces hay que ser cuidadoso en esas prácticas. Bueno, dice para acá, hola, buenas noches a todos, señora Lina Danielite, donde los saluda muy cordialmente, Manaure Díaz, desde Mérida, Venezuela. Un saludo para él. En sintonía desde la aplicación Millenium Radio Medellín. Dice, por favor, y con todo respeto, quisiera si pueden analizar este lugar. Desde muy niño he soñado que consigo monedas en este lugar, y siempre he escuchado que en este lugar espantan. Hace dos años, en Semana Santa, soñé que una abuelita me lanzaba varias monedas. Había escuchado que es bueno esos días santos para intentar sacar los entierros. Entonces fui a medianoche, abrí un pequeño hueco, no conseguí nada. Los sueños continúan y quisiera saber si puedo ayudar a algún alma que esté por ahí, o si en realidad existe algo guardado, Dios los bendiga por tan excelente programa. He aprendido mucho con ustedes y Dios les paque. Y esperamos que siga aprendiendo, esa es la idea. Para don Manaure, un fuerte abrazo. Desde Colombia le cuento, efectivamente, sí, aquí hay algo guardado. Y se ven elementales, de hecho. Están, y son muy, muy bonitos los elementales. Ellos de alguna manera han estado jugando con usted. Pero recuerde, y como les hemos dicho también en programas anteriores, que las excavaciones deben ser mínimo de tres metros por tres. Entonces, si usted quiere iniciar algún tipo de excavación, lo primero que tiene es que estar preparado psicológicamente para expanderse y para demorarse en estos trabajos. Porque sabemos cuándo iniciamos, pero no cuándo terminamos. La entidad que se manifiesta aquí, sí, es efectivamente una abuelita, pero usted lo ha llamado todo el tiempo. Y de hecho es ella quien ha estado espantando a las personas que llegan ahí, porque no son aptas para recoger o para sacar lo que hay allí. Y se lo ha entregado a usted. Ahí está. Entonces tenemos por acá otra fotografía. Dice Don David, Danielita y Señora Lina. Muy buenas noches. El Todopoderoso me los bendiga y proteja siempre. Amén. Quisiera saber qué puede haber en este lugar cerca de los corrales. Vieron una luz grande hace unos años. Esto es en Alpujarra, Tolima, vereda de La Chiral. Muchas gracias. Una hermosa noche. Efectivamente, sí, señor. Aquí le está marcando algo. De hecho, el mismo rayo de sol que se ve en la fotografía le está marcando el sitio. De hecho, es el rayo más grande que usted va a lograr evidenciar. Ahí le está marcando el punto exacto. Son entidades ancestrales indígenas muy bonitas, pero es una comunidad. Entonces, ahí es donde llegamos pues como al trancón. Hay que empezar a negociar y mirar si definitivamente le dan el permiso para que sea usted quien continúe con esta labor o no. El punto se lo está marcando el mismo rayo de sol. Bueno, dice por acá, hola, buenas noches, Dios los bendiga. Esta foto es en la finca de mis papás, en Quinchilla, Rizaralda, vereda Bella Vista. Allí pasan cosas muy raras, se oyen cuando caen cubiertos. Mi mamá ve luces y escucha cosas. La mayoría de mi familia ha tenido esa experiencia. Hay gente que nos ha dicho que puede ser una guaca. Me gustaría mucho saber si pueden ayudar a saber qué es lo que pasa en esta casa. Gracias por su maravilloso programa. Dios los bendiga. Me llamo Ricardo. Bueno, efectivamente en este sitio sí se encuentra algo, pero hay que negociar, definitivamente hay que negociar. ¿Por qué se escuchan? Porque las entidades están llamando la atención, ellos ya se quieren ir a descansar, sin embargo están pidiendo algo a cambio. Habría que hacer algún tipo de ofrenda. Yo creería, según lo que ellos me están mostrando, me muestran es chicha de maíz. Chicha de maíz y dicen que tienen, como, piden como que, como que, este, cuiden más a los animales y la naturaleza, es básicamente lo que están pidiendo. Como que no dejen todo tan abandonado y tan caído, pero especialmente es con los animalitos. Entonces deben, bueno, deben estar, pues, como más pendientes de esto porque, pues, no están pidiendo gran cosa, sino, pues, estar básicamente atentos a los animalitos. Y están pidiendo chicha de maíz, no están pidiendo gran cosa. O sea, como les digo, están, están intentando mediar, están intentando negociar, pero inicialmente lo que están pidiendo es esto. Dice por acá, amigo David, buenas noches. Las varillas también funcionan sin testigo. ¿Qué pasa si les pongo imán? Bueno, no sé. Nosotros nunca hemos utilizado varillas con imán. De igual manera, nosotros no fabricamos varillas de radiestesia. Distribuimos varillas de radiestesia, que es otra cosa. Pero no sabría decirle realmente si funcionan con imán o no. Bueno, por acá tenemos otra fotografía. Mientras Lina la va analizando, recuerde que pueden conseguir los productos de David Granda desde Quito, Ecuador, con el señor Alonso Hurtado. Le pueden escribir al WhatsApp 099723148. En Bogotá los consiguen en el 300 470 5727, 300 470 5727. Y en el resto del país y los demás países en el 311 347 3551. Bueno, dice por acá. Dice, buenas noches, saludos para todos. Mi nombre es Tatiana Banegas. Y me gustaría saber si en este terreno cerca al árbol puede existir algo. El terreno está ubicado en el Peñola, Antioquia, Vereda, El Morro. Muchas gracias y bendiciones. Bueno, Tatiana, efectivamente sí, en este sitio hay algo, pero lastimosamente no está apto para sacar aún. Si se siente una energía bien bonita, recordemos que la zona de Antioquia es muy rica en todo este tipo de tesoros, de huacas y entierros. Pero, en este caso Tatiana no está apto para sacar. Yo creería que hay que esperar por lo menos unos tres años más. Dice por acá, buenas noches, quisiera saber si soy apto para empezar este bonito hobby. Mi nombre es José de Jesús Ramos Ibarra, nací el 2 de diciembre del 85, de México, Estado Nuevo León. Un cordial saludo y que tengan una bonita noche. Muchas gracias, Dios los bendiga, Dios lo bendiga a usted. Y también gracias por escuchar Millennium Radio. Danielita, ¿me repites por favor el nombre del Señor? Se llama José de Jesús Ramos Ibarra y nace el 2 de diciembre del 85. ¿No me escuchas? Sí. Ok. Bueno, para don Jesús, se le siente una energía bonita, pero con muchísima ansiedad. De iniciar lo puede hacer, pero pues la recomendación en este caso por parte mía, de pronto don David amplíe la información, debe iniciar bajándole como a la ansiedad y estar más atento de alguna manera de la vida espiritual. Porque no es solamente llegar, excavar y creer que vamos a sacar, porque como les dije anteriormente, hay momentos en los que llegamos a excavar, pero no sabemos cuándo se termina. Bueno, esto es de mucha paciencia, es de, mejor dicho, de estar ahí, de hacer las cosas de la mejor manera. Usted pregunta que si es apto, todos somos aptos siempre y cuando llevemos los conductos regulares para continuar con este tipo de trabajo o con esta obra, si usted lo ve así. No sé, don David, ¿qué le quiera decir a esta persona? Bueno, ¿qué quiero decir? Bueno, precisamente, yo creo que eso es de diario, que le escriben personas a uno, mire, es que yo estoy trabajando en aguaca, un entierro en X parte y llevamos tantos metros y no encontramos nada. Ah, no, pues que ¿quién dijo que eso era destapando y encontrando? Entonces, cuando se tiene esa mentalidad de que eso no es sino abrir un huequito de 3, 4 metros y listo, encontramos, pues, bueno, muy fácil para quien piense de esa manera. Pero bueno, yo creo que ya son muchos los que se han llevado experiencias bien fuertes, precisamente, de que esto es un ardo trabajo, es un trabajo duro, precisamente una entidad, muchas veces lo que le dice es, trabaje, mi hijo, que yo sube mucho para conseguirme eso. Entonces, sube usted también. Ese es el asunto. Esa es la expresión que se maneja. Así es de que la persona que tenga afán porque se cansa mucho, porque las manitos ya las tiene con callitos y ya las tiene todo lo demás, no es el trabajo para usted. Insisto, de hecho, incluso, esto es algo que se debe de hacer por hobby, no por necesidad, no por necesidad. Si usted lo hace por necesidad, como dice por ahí, seguimos parados. Bueno, tenemos por acá otra fotografía. Dice, hola, buenas noches. Esta foto la has envío desde San Roque, Antioquia. Mi nombre es Diego Martínez. Quisiera saber si en este terreno se ve una huaca o entierro y si es conveniente trabajarla siguiendo los parámetros para ayudar al espíritu. Muchas gracias por su atención. Estás escuchando Noches Milenium. Bueno, yo lo que percibo acá es que es un entierro, pero es de un espíritu burlón. O sea, está muy complejo para que lo saquen. De hecho, habría que ver si las personas que están trabajando allí son aptas para este trabajo, porque de lo que me están mostrando lo han estado corriendo en varias oportunidades. Ha habido varia gente que ha ido a mirar el terreno y los han estado corriendo por muchas razones. Entonces, como le digo, veo que es un espíritu burlón. Tendría, pues, que hacer quizás una mediunidad un poco más radical, más para estar ahí con esa entidad y saber que es exactamente lo que quieren. Pero mientras sea burlón, ellos seguramente van a seguir así hasta que o la persona se canse o se canse él. Que para que una entidad se canse pueden pasar años y hasta siglos, diría yo. Escucho Milenium Radio. Dice, buenas noches, mi nombre es John Jaime Orozco. Quiero saber si soy apto para la búsqueda de huacas. Nací el 13 de abril de 1979. Se llama John Jaime Orozco. Don Jaime, lastimosamente no siento que sea apto. Se le siente mucha energía pesada y negativa a su alrededor. En este momento no es apto para iniciar este tipo de labores. Quizás más adelante, cuando usted de alguna manera haya descargado esa energía, ¿qué tiene? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, así vamos llegando esta noche al secreto del guaquero a través de Milenium Radio. Muy juiciosos, respondimos casi todos los mensajes. Muy bien. Creo que todo el mundo termina satisfecho. Miren qué tan bueno cuando nos organizamos, somos prudentes, no tenemos que ser los primeros. Simplemente es de paciencia. Así es la guakerí. De paciencia. Todo en su momento. Bueno, antes de irnos, les voy a compartir dos fotografías. Estas fotografías se tomaron en un municipio llamado Cisneros, Antioquia. De pronto los que son de Antioquia, Colombia, pronto pues reconocen un poquito dónde queda Cisneros. Aproximadamente una hora y media, dos horas de Medellín. Y precisamente es una foto de una dama, la persona que tomó esta foto. Eso fue hace dos años que tomaron esa fotografía. Bueno, y resulta que precisamente es una foto de un espectro o de un fantasma, por así decirlo. Nos cuentan ese día, quien tomó la foto, nos dice que estaban en un velorio, en un entierro ese día, y que de hecho ya la gente iba caminando pues hacia la iglesia con el difunto. Cuando la persona que tomó la foto fue una persona de edad, la foto recibió algunas críticas esta semana, porque una persona pues argumentaba diciendo, ah, eso lo hago yo, pues es un montaje de esos. Bueno, realmente la persona que la tomó es un señor, una persona más bien de edad, más bien malito para el tema pues de tecnología, así es de que realmente no fue montaje. Lo curioso es que, como fue un programa de martes paranormal que tuvimos en Olímpica Estéreo el pasado martes, precisamente que estábamos hablando del mes de las ánimas, entonces resulta que nos habló el hermano del señor que tomó la fotografía. Y efectivamente, él nos cuenta y nos dice, vea, ese día el velorio, perdón, el entierro que había, era de una señora bruja de este pueblo. Una señora que había hecho mucha maldad, mucho daño, muchas cosas horribles, es más, nosotros sabemos muy bien quién era la señora. Ahora, bueno, puede ser que el espectro o el espíritu que se veía pudo haber sido el de ella, como puede que no, pero simplemente les voy a compartir la foto, simplemente para que la vean, si quieren y desean hacer algún comentario lo hacen, con mucho respeto eso sí, y listo, simplemente se las quiero compartir como para que conozcan cosas de ese mundo paranormal que realmente en cierto modo existe y que en cierto modo nos puede mover de muchas maneras. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está, ya en contados minutos se las voy a publicar en El Secreto del Guaquero. Entonces, las personas que de pronto aún no estén en nuestro grupo, El Secreto del Guaquero, los invitamos entonces para que se vinculen a este y así los vamos a poder agregar y voy a tener la oportunidad de apreciar las dos fotografías que les voy a montar. Bueno, y serán ustedes entonces los que juzguen, critiquen o en fin. ¿De acuerdo? Bueno, recuerden para el próximo sábado de este sábado, que viene en ocho días, nuestra escuela de, digamos así, de preparación espiritual, vamos a tocar el tema de angeología. Entonces, en ese tema de angeología vamos a decir cuál es el ángel de la guarda de cada uno, cuál es su arcángel, qué es lo que se le debe pedir, cómo se utiliza la energía angelical, en fin, para que las personas que deseen participar de este taller nos escriben a Milenium Radio, 327183928 es la línea, nos puede escribir allí, me interesa participar del taller, me interesa participar del curso y con mucho gusto le suministramos la información. ¿Listo? Entonces, a todos ustedes, Dios les pague, Dios los bendiga, muchas gracias. Por favor, Lilina, bien pueda, cuénteme, ¿dónde la contactan? ¿Dónde la ubican? Bueno, me pueden ubicar en el número de WhatsApp, 304705727, 304705727, para las personas que están fuera del país con el indicativo 57 más el número 304705727. Recuerden que el DIN Alejandra Camargo también tiene o distribuye los, los, todo lo que tiene que ver con la huaquería, el señor David Granda, cuando necesiten, no sé, alguna otra asesoría espiritual o mediunidad, claridencia con todo gusto, se les colabora. Solo que deben guardar un poco de paciencia porque, pues, ustedes comprenderán que nosotros mantenemos muy ocupados todo el tiempo y hay veces que la gente como que tiende a desesperarse. Entonces, les agradezco mucho, por favor, guarden un poquitico de paciencia y a todos y a cada uno en su momento se les estará dando respuesta a sus mensajes. Y todo en su momento, recuerden que nada es a las carreras, todo requiere de un momento y un espacio, de la calma y listo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, Lina, Dios le pague. Muchas gracias por habernos acompañado. La próxima semana vamos a tener noche de evidencia y carividencia, analizando fotografías, personas, situaciones de pareja, entre otros, para que nos acompañen el próximo jueves a través de Millennium Radio. Recuerden, el miércoles, con nuestra querida amiga Diana Patricia Nieto, astróloga, para las personas que también, en cierto modo, quieran conocer un poco de su carta astral, algún aspecto de la vida, o en fin, con todo el cariño, para eso hacemos los programas. Recuerden que el lunes y martes montamos unos audios bien interesantes, precisamente de crecimiento espiritual, para que lo aprovechen y tengan esa posibilidad también de crecer en el mundo de la espiritualidad, que es sumamente importante. Un cordial saludo a mi querido amigo Arlén Zapata y a su familia en el municipio de Quirardota. Que Dios lo bendiga. Un abrazo para él. Y muchas gracias por estar pendiente siempre de Millennium Radio Medellín. A todos ustedes una feliz noche. Mil y mil gracias por acompañarnos. Y hasta la próxima semana. Un abrazo para todos.